¡Hajaja! ¡Vamos, déjamos! ¡Hari! ¡Hai la zorran! ¡Hisis! ¡Eso jímelo! ¡Ay, ya! Hay jack, and you said me to see him be missed I'm your god, I know Es que el fuego en donde toma el exonot no Y dice el que te cogimos que estás a leer La boca de etna o las negras buques A los moques de si finemos los A los adiós que te tores, pedí que te soy adiós A los sus lembras nomás a chifros, no estremos que más A los demás dedos no ponen en el sol A los seguir juntos en el viaje Y cada vez se vemos en el mundo y se trae pedaí Y detrás y bagaí, no me robamos Y a los pisos te soy ni nariz Y otra vez se me dan se va con peor A los brazos caídos en el somal y a la lluvia A na 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 no A los amores que te toques y en el mes A na 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 no Jés bien, yo voy a pisar la discolaughs Chido, quidú, chido, chido, chido y busé Chido, quidú y niendo A la vezSI me laDo Chido, quidú Tres días lejos como ayer Y casi vemos No hay esa trinta de ahí Y detrás iba a ir No me arruinamos de Y a los pisos Te sueño y nariz Y atrás de eso me lanzaba A peor A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 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 Gracias. 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 Gracias.